Científicos del Instituto Shokin de Ciencia y Tecnología de Moscú anunciaron que modificaron los genes de la primer vaca clonada en Rusia para poder producir leche hipoalergénica natural. En abril de 2020, los investigadores habían divulgado que lograron clonar por primera vez un ejemplar en ese país. El experimento fue una doble victoria, ya que también pudieron alterar los genes para que no pudiera producir la proteína beta-lactoglobulina causante de la sensibilidad a la lactosa. Si logramos alcanzar el objetivo de la leche natural sin lactosa, vamos a clonar decenas de vacas modificadas genéticamente para este fin, dijeron. Y según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, casi el 70% de la población mundial sufre algún tipo de mala absorción de la lactosa.